¡Hola! ¿Cómo están amiguitas y amiguitos? Seguro que con muchas ganas de jugar, ¿verdad? Yo también. Hoy me trajeron de regalo el tercer número de las figuras de la granja de Zenón. Tengo muchas ganas de abrirlo. No puedo esperar. A ver, a ver, ¿qué será? ¡Ah! ¡Es la vaca Lola! ¡Sí! ¡La vaca Lola! ¡La vaca Lola! Tiene cabeza, tiene cola y hace muu. ¡Está súper, súper! ¡Quiero abrirla ahora mismo! ¡Qué ganas que tenía de tenerla y jugar con ella! ¡Qué bonita que está! Tiene la boquita abierta porque siempre está dispuesta a dar un consejo sabio a los otros animales de la granja. Tiene dos cuernitos y dos orejitas que siempre están atentas a escuchar lo que los otros animales le pidan. ¡Sí! Siempre estoy dispuesta a dar mi consejo cuando los otros lo necesitan. ¡Ay! ¡Quiero mucho a mi ternerito! ¡Mucho! ¿Cuántas manchas negras tiene? ¿Y qué larga es su cola? Zenón la ordena todas las mañanas para tomar leche fresca con sus sobrinos. Porque la vaca es muy buena y nos regala cosas muy ricas. La leche, el queso, el yogur y también el dulce de leche. A mí me gusta comer pasto. Y el pasto de la granja de Zenón es el más delicioso. ¡Niom! ¡Niom! La voy a dejar pastando en la alfombra de la granja mientras veo qué más viene con el nuevo número. ¡Guau! También viene un nuevo cuento para que nos lean en casa. Se llama La vaca Lola tiene razón. Cada vez leo mejor. Miren, está Lola mirándonos muy feliz. ¡Qué ojos grandes y hermosos que tiene! Brillan como el sol. Y aquí está Zenón tomando su sombrero y sonriendo junto a Bartolito, el gallo más travieso de la granja. ¡Oh, es de noche! ¿Qué harán despiertos tan tarde? ¡Qué bella está la luna! Espero que no venga el lobo Beto. ¡Como me gustan estas páginas! ¡Son bien coloridas! ¡Oh, sí! El cuento transcurre de noche. ¡Qué linda es la noche en la granja, ¿no? ¿En qué estará pensando Bartolito mientras mira la luna? Y aquí está Zenón. Parece que va a ordeñar a la vaca de noche. ¡Qué extraño! Se la ve muy cansada a Lola y a su ternerito. ¡La vaca Lola con el sombrero de Zenón! ¿Por qué lo tendrá puesto? ¡Súper, súper! No puedo esperar a que me lo lean en casa. Tengo muchas ganas de ver cómo quedará la colección completa. ¿Quieren verla conmigo? ¡Sí! ¡Wow! ¡Súper, súper! Miren qué hermosas son todas las figuras. ¡Qué bonitas quedan guardadas en la lata según su forma! Vamos a poder jugar con Zenón, con sus sobrinos, todos los animales y también con el tractor, el molino y el autobochinchero. ¡Y la alfombra que incluye la colección es gigante! Vamos a poder divertirnos con la granja en todos lados. Tengo muchas, pero muchas ganas de jugar con las figuras. ¿Quieren jugar conmigo? ¡Sí! Toquen la figura de la vaca Lola para jugar con nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!